¡Abajo Curiwarme! ¡Abajo Curiwarme! ¡Abajo Curiwarme! ¡No a la contaminación! La población de la comunidad campesina de Chulla se ve afectada por la contaminación de los relaves de la minera Curiwarme, minera IRL-SA, cuyo trabajo de extracción de oro lo realiza en la comunidad de Atcas, distrito de Huanta, provincia de Yauyos, Lima, afectando la laguna Huichicocha, ubicado dentro de la región Junín, provocando la muerte de varios animales al beber de estas aguas. Como estanciera que vivo acá años, yo he visto durante la fecha que yo vivo en este lugar que todo me perjudica. Voy a tomar en mes de agosto mis ganados acá en el río, se mueren. Los ganados que están priñados inician a abortar por tomar esa agua contaminada. En ahí hasta las truchas está todo tendido en el río. Antes, cuando todavía no había la minera, había bastante trucha siquiera para consumir nosotros, para poder comer. Pero ahora ni uno no hay. La población de Chuya, perteneciente al distrito de Chongosalto, provincia de Huancayo, Junín, protestan en contra de los trabajos de la empresa minera Curiwarme, que afecta sus relaves a dos lagunas. Y una de ellas es la laguna Huichicocha, cuyas aguas mantiene a la ganadería y a algunos terrenos agrícolas. Por ello, la población exige la intervención de la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín. Curiwarme, que viene contaminada a la laguna de Coillorcocha, en esta laguna contaminada pasa el relieve y contamina a nuestra laguna de Huichicocha, que está ubicado dentro de nuestra comunidad campesina de Chuya, que viene de ser adjudicado por la X6 Cauide del distrito de Chongosalto, provincia de Huancayo, región Junín. Para ello, durante más de 30 años, la minera Curiwarme, nada contribuye con nuestra comunidad, razón por la cual ponemos la queja a la Dirección Regional de Energía y Minas, de la región Junín, a fin de que intervenga y ponga en orden todo este impasse que está suscitando dentro de nuestra jurisdicción. El ingeniero Luis Chamorro, de la Dirección de Energía y Minas, llegó al lugar donde constató la presencia de animales muertos y sustancias de relaves en esta laguna. Directamente está desembocando en la laguna de Coillorcocha, la cual se encuentra en la comunidad de Áticas, en el distrito de Huantán. Luego de esta laguna también hay otro efluente que sale hacia la laguna de Huichicocha. Eso sí está en los terrenos de la comunidad campesina de Chuya y también se observa que ha contaminado de una u otra manera a estas laguna. Al no ser de competencia de la Dirección Regional de Energía y Minas, Junín, por ser una minería mediana, deberá ser evaluado y fiscalizado por el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, para determinar dicha contaminación y evitar la misma. Vamos a hacer un informe detallado de lo que se constató ese día y elevar a las autoridades correspondientes al Ministerio de Lima, OEFA y para que termine a todas las Fiscalías de Medio Ambiente y de una vez tomé cartas al asunto, porque ya no se puede ver muy perjudicado a estos pobladores. Siempre no al tanto de las denuncias, de las quejas que nos hacen llegar las comunidades sobre estos casos similares. En cuanto a pequeña y minería artesanal, nosotros ya no imponemos las sanciones respectivas, pero en este caso cuando es mediana minera o gran minería, elevamos el informe para Lima y las entidades que les comunican.